Veamos a continuación el método de las características para ecuaciones diferenciales en derivadas parciales de primer orden. Muchos problemas de segundo orden se reducen a este tipo de ecuaciones, entonces siempre es útil conocerlas. Veamos la ecuación más general de estas. Vamos a decir que tenemos un a1 que es una función de ax1 hasta xn derivada de un u con respecto a x1 más un a sub n que es también una función en términos generales de todas estas variables por la derivada parcial de u con respecto a xn. Esto es igual a un b que es función de las mismas variables por u más un fx1xn. Muy bien, esta va a ser nuestra ecuación número 1. Esta es una ecuación diferencial en derivadas parciales de primer orden, ¿está claro? Entonces sea la ecuación diferencial en derivadas parciales de primer orden. Aquí, jóvenes, si es que esta f es igual a cero, nosotros vamos a tener que es homogénea. Muy bien, tengámoslo esto de esta manera. Vamos a decir que esta ecuación está definida en la región D, donde esta d es un subconjunto, un subespacio de r a la n, es decir, de estas variables. Luego, sean a sub n o a sub i, b, f, funciones continuamente diferenciables, en esta región D. Y, esto es importante, jóvenes, la sumatoria i igual a 1 hasta n de los a i al cuadrado es diferente de cero para cualquier x que pertenece a D. Eso significa que no hay posibilidad de que todos los a sean iguales a cero en la región. Esa es la condición que estamos imponiendo. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora es lo siguiente. Pongamos en correspondencia a la ecuación 1 con el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias denominado ecuaciones de la característica o de las características, mejor, porque en general a ver de las curvas características ahorita les digo por qué ese nombre de las curvas características ¿Cuál es este sistema de ecuaciones diferenciales? El siguiente de x1 sobre a1 x1 xn esto va a ser igual simplemente lo voy a copiar y voy a cambiar lo que tenga que cambiar aquí es 2 aquí es n es decir voy a poner en correspondencia este sistema con este que está acá o sea esta ecuación con este sistema que está acá entonces ¿Qué es lo que pasa? Aquí ¿Por qué es que tenemos un sistema? Porque yo tomo digamos estos dos y hay una expresión que relaciona x1 x2 con las demás y así voy tomándolo de dos en dos y finalmente voy a tener n ecuaciones diferenciales ordinarias porque solamente tengo este diferencial de x1 con respecto a x2 y aquí los demás ingresan de forma ordinaria ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, profe ahí en los en los subíndices de A serían dos también dos y enero objetivamente Sí, sí, gracias gracias Ok Ajá ya muy Entonces esto es lo que nosotros tenemos Entonces las ecuaciones dos definen en el espacio x1 xn curvas ¿Está bien? Definen curvas porque ustedes saben que la ecuación diferencial ordinaria su solución es una curva ¿Está bien? Y es una curva sobre todo que tiene dos dimensiones ¿Está bien? Estas curvas tienen ciertas características que pasan por prácticamente todos los puntos de la región D sin intersecarse con ninguno de ellos ¿Está bien? Y estas curvas se denominan características características Claro hasta el momento todavía no queda muy claro cuál es la relación Entonces imaginemos lo siguiente que nosotros tenemos una curva ¿Está bien? definido por esta forma Entonces en la curva nosotros podemos elegir un parámetro el parámetro L Entonces si nosotros derivamos esta función U que tenemos aquí con respecto al parámetro L es decir una derivada de U de L ¿Está bien? vamos a tener de que las componentes van a ser de este tipo ¿Está claro jóvenes? Es decir esta parte que está acá todo esto va a ser de U con respecto a DL A ver Vamos a ver así Las características Me refiero a las curvas son importantes Dado que se puede considerar que toda esta parte es igual a la derivada de un U con respecto a L ¿Está claro? de derivada de U con respecto a L con exactitud hasta un factor constante No sé si esto está claro jóvenes Sí Fíjense en lo siguiente nosotros tenemos que de U con respecto a cualquier parámetro L va a ser la derivada de U con respecto a X1 multiplicada por la derivada de X1 con respecto a L más la derivada de U con respecto a X2 por la derivada de X2 con respecto a L más y así sucesivamente la derivada de U con respecto a XN por la derivada de XN con respecto a L entonces 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 si yo igualo o sea si yo comparo yo tengo de que esto que está aquí está acá entonces el A1 el A1 digamos que es corresponde a la derivada de X1 con respecto a L el A2 y como son correspondientes tiene que ser igual al A2 derivada de X2 con respecto a L y así sucesivamente esto este de L simplemente desaparece y nos quedamos con justamente la relación que tenemos acá ¿está bien? entonces eso es lo importante de estas ecuaciones características entonces esto nos permite ¿está bien? nos permite pasar a una nueva variable y expresar 1 como una ecuación diferencial ordinaria que describe como varía nuestra función U a lo largo de la característica simplemente para ver aquí nosotros vamos a tener que tenemos esto aquí vamos a tener nuestro DL es decir a lo largo de la característica es como que estamos tomando una derivada direccional en esa dirección ahora ¿de qué forma nosotros llevamos a cabo este cambio? ¿está bien? vamos a ver lo siguiente para realizar el cambio de variable tomamos las primeras integrales del sistema 2 de este sistema nosotros tomamos las primeras integrales ¿qué significa las primeras integrales? ya les hablé un poco son las soluciones que se encuentran ¿está bien? nosotros vamos a decir en este caso que tenemos un si 1 que es una función de x1 xn igual a un c1 y vamos a seguir hasta un si n x1 xn igual a un cn ah disculpen es n menos 1 y es n menos 1 no son n son n menos 1 jóvenes eso ustedes tienen de x voy a ponerlo así de x a 1 x y z igual a de y a 2 x y z igual a de z a 3 x y z ustedes van a poder armar pares este con este este con este y ninguno más porque el otro parque que era este con este ya va a ser dependiente del otro sistema de los dos sistemas que se han hallado está bien entonces solamente tenemos n menos 1 primeras integrales ¿está claro jóvenes? aquí hay que tener en cuenta que donde en este caso estos conjuntos x 1 hasta x n son soluciones del sistema y estos c 1 hasta c sub n son constantes arbitrarias poniéndolo de forma aquí tengo un sistema de n menos 1 ecuaciones con n incógnitas por lo tanto tengo una solución para cada conjunto de estas constantes tengo una solución cada uno de estos si y y de x 1 x n igual a c y a esto es a lo cual nosotros llamamos primeras integrales jóvenes tienen hasta aquí alguna pregunta profe yo me perdí no entiendo el significado de las funciones si a ver vamos a ver lo siguiente supongamos que tenemos nosotros lo siguiente de x x más y igual a d a ver vamos a hacerlo sencillo x por y y tenemos de y x a ver x al cubo sobre y por decirlo así supongamos que llegamos a esto entonces si queremos nosotros resolverlo aquí vamos a obtener lo siguiente derivada de y con respecto a x es igual a x al cuadrado sobre y al cuadrado de donde nosotros podemos decir y al cuadrado de y es igual a x al cuadrado de x si integramos obtenemos y al cubo sobre 3 es igual a x al cubo sobre 3 más c entonces tenemos puedo poner y al cubo menos x al cubo igual a un c1 entonces si de x y es igual a y al cubo menos x al cubo en este caso ¿quero entendido? si ya entendí entonces cuando resolvemos el sistema cuando resolvemos el sistema nosotros vamos a encontrar funciones que vamos a poder igualar a una constante lógicamente en este caso es algo bastante sencillo pero no siempre será así entonces ese es el rol que tienen estas funciones si a estas funciones o a esto se le llama primeras integrales aquellas funciones que son solución del sistema que son solución de esto está claro porque son solución de esto y cada solución nos da un determinado valor esto ustedes cuando vean mecánica clásica cuando vean justamente integrales de movimiento las integrales de movimiento son las primeras integrales de las ecuaciones de newton que son ecuaciones diferenciales de segundo orden entonces por ahí es donde viene la denominación de integrales de movimiento primeras integrales de movimiento bien entonces nosotros tenemos esto que es lo que vamos a hacer nosotros ahora a ver por comoridad vamos a considerar el siguiente sistema vamos a decir que esto es igual a un diferencial de tau está bien entonces esto a ver lo cual es la definición paramétrica de la característica es decir vamos a definir las curvas características en función de un parámetro ¿cuál parámetro? este parámetro tau ¿está bien? es decir las curvas características nos implican la variación de tau a lo largo de ella ahora la solución de 3 nos permite definir las constantes c1 hasta cn-1 eso que significa no a ver aquí me estoy equivocando se define para cada conjunto c1 hasta cn-1 de la siguiente forma aquí vamos a tener de que x1 o sea la solución son los x va a ser una función x1 que va a depender del parámetro y va a depender de todas las coordenadas todas estas constantes xn xn tau c1 cn-1 cn-1 jóvenes imagínense que es el movimiento de una partícula por una curva entonces la posición de la partícula está dada por estas sus puntos está bien su posición sus coordenadas entonces para definir el movimiento a lo largo de esta trayectoria teniendo en cuenta que esto se mide en tau es el parámetro de la curva es tau nosotros necesitamos condiciones iniciales y nuestras condiciones iniciales van a ser estas c1 cn-1 es lo que nosotros estamos teniendo acá está bien entonces vamos a hacer lo siguiente a ver aquí vamos a introducir funciones de tau y estos parámetros está bien de la siguiente forma introducimos las siguientes funciones acordémonos de que estamos resolviendo esta ecuación está claro la ecuación 1 entonces aquí yo tengo este b este f lo que nos da la ecuación característica estos son solamente esta parte tengo que expresar también estas otras dos por eso introducimos las siguientes funciones primero voy a introducir una función b que depende de tau y de estas constantes este va a ser nuestro u que es función de x1 xn cuando los xy son iguales a xy que dependen de tau c1 cn es decir u va a ser aquel punto de esta curva característica b en la cual los x son estas ecuaciones o estas funciones que se obtienen de resolver esta ecuación vamos a tener nosotros de que vamos a introducir una función beta aquí esto es lo mismo de estas funciones que va a ser igual a b de x1 xn evaluado en los mismos puntos y con la otra voy a hacer exactamente lo mismo cuando me refiero a la otra me refiero ahora al f entonces aquí voy a poner f y aquí voy a poner f en todos casos el y recorre valores de 1 hasta el n entonces todo esto son puntos es decir no se nosotros tenemos la curva característica pero la solución es en un punto dado está bien es un punto dado el que se haya de este sistema entonces de aquí nosotros vamos a derivar la primera está bien vamos a derivar la primera de estas expresiones a ver voy a ponerle creo aquí nombre voy a ponerle que este es a este es b y este es c entonces derivamos la expresión a teniendo en cuenta la expresión 3 es decir teniendo en cuenta esta definición que nosotros tenemos y vamos a encontrar lo siguiente que la derivada de b con respecto a este parámetro tau es la derivada de u con respecto al parámetro tau evaluado cuando xy es igual a xy que es función de tau c1 cn menos 1 y esto va a ser igual a la derivada de u con respecto a x1 por la derivada de x1 con respecto a tau más la derivada parcial de u con respecto a x2 por la derivada de x2 no disculpen aquí es xn es xn 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 con respecto a tau esta es derivada total y esto no va a ser otra cosa que la derivada de u con respecto a x1 por a1 más la derivada de u con respecto a xn por an por lo tanto esto ya es lo que nosotros teníamos originalmente es lo que nosotros teníamos originalmente ¿está bien? entonces ya podemos reescribir esta expresión 1 entonces reescribimos la expresión 1 ¿de qué forma? la derivada de b con respecto a este parámetro tau es igual a esta función beta de tau c1 cn menos 1 por b más f de tau c1 cn menos 1 entonces fíjense que aquí en principio tenemos una ecuación de una variable ¿está bien? o sea esta función b que depende solo de tau porque las c son constantes ¿está bien? la solución de la expresión 4 usando el método de variación de constantes es el siguiente b va a ser igual a un e elevado a la integral de beta de de tau que multiplica a un teta más la integral de f e a la menos integral de beta de de tau y esto de de tau aquí nosotros tenemos que estos beta y f dependen de las constantes ¿está bien? pero estos son como si fuesen parámetros voy a poner lo mejor las funciones beta y f dependen de voy a ponerlo así c1 cn-1 como parámetros es decir esos son parámetros no son variables por ello la constante teta que es una constante integración también es función de dichos parámetros es decir de que este teta es igual a una función de c1 cn-1 teta es una constante desde el punto de vista que estos c1 cn-1 para el problema específico están definidos ¿está claro? entonces como están definidos este es un valor dado pero en un problema general estos c1 cn-1 pueden tomar diferentes valores desde ese punto de vista son constantes entonces hasta aquí jóvenes eso está entendido dentro de poco vamos a ver un ejemplo sé que esto tal vez suene un poquito engorroso con los ejemplos lo vamos a aclarar ahora para volver a las variables originales y me estoy refiriendo a x1 xn y u tomamos en cuenta que b es igual a u de x1 hasta xn los ci son iguales estas funciones psi y de x1 hasta xn y igual a 1 hasta n a partir de las cuales expresamos tau en términos de nuestras variables originales x1 xn entonces en términos generales es ese procedimiento ¿está claro? lógicamente esto se simplifica bastante a medida que nosotros resolvemos los problemas entonces para acabar esta parte vamos a hacer un ejemplo hallar la solución general de la siguiente ecuación e a la x u x más y al cuadrado u y igual a y e a la x entonces lo primero escribimos la ecuación la ecuación de la característica en este caso es una sola porque tengo dos variables nada más y es de x sobre x es igual a de y sobre y al cuadrado está bien luego hallamos su primera integral hallar su primera integral significa resolver este sistema entonces a ver aquí tenemos nosotros e a la menos x de de x es igual a y a la menos 2 de y si nosotros integramos vamos a tener e a la menos x menos y aquí vamos a tener esto es igual a menos 1 va a ser menos y a la menos 1 más una constante entonces la primera integral va a ser igual a e a la menos x menos 1 sobre y igual a una constante está bien entonces hallamos la primera integral en este caso estamos haciendo un caso bastante sencillo luego introducimos el parámetro tau tau está bien entonces nosotros vamos a tener lo siguiente el parámetro tau lo introducimos igualando aquí igual a d de tau entonces voy a hacerlo acá voy a utilizar solamente la segunda puede utilizar cualquiera de ellas pero voy a optar siempre por la más sencilla entonces aquí nosotros obtenemos que y va a ser igual a 1 sobre un tau sub 0 menos tau donde aquí tau sub 0 constante arbitrario jóvenes hasta aquí está entendido si muy bien entonces si está entendido esto lo voy a llevar al otro lado simplemente ay disculpa jóvenes no se copió uy no quiere copiar bueno ya no importa es la última ahora sí ya entonces de aquí nosotros vamos a hacer lo siguiente vamos a reemplazar acá entonces de la expresión para la primera integral nosotros vamos a obtener lo siguiente e a la menos x es igual a c más 1 sobre y esto es igual a c más tau sub 0 menos tau entonces nosotros aquí vamos a tener ya tenemos eso ahora sí de aquí nosotros vamos a hacer lo siguiente entonces y y e a la menos x va a ser igual a 1 sobre tau sub 0 menos tau multiplicado por 1 sobre tau sub 0 menos tau más c entonces obtenemos la ecuación 4 que vimos anteriormente de la siguiente forma jóvenes nosotros necesitamos esto y a la x ¿está bien? entonces vamos a ver lo siguiente tenemos la derivada de b con respecto a tau es igual a 1 sobre tau sub 0 menos tau por 1 sobre tau sub 0 menos tau más c y esto es igual a 1 sobre tau sub 0 menos tau menos 1 sobre tau sub 0 menos tau más c por 1 sobre 1 sobre c de donde esto si ya no lo necesito de donde nosotros vamos a tener que este b es igual a 1 sobre c logaritmo natural de tau sub 0 menos tau más c menos logaritmo natural de tau sub 0 menos tau más f de c aquí cierro esto es igual esto es igual a 1 sobre c logaritmo natural de tau sub 0 menos tau más c sobre tau sub 0 menos tau más f de c aquí f es una función arbitraria son los teta que vimos en la forma original entonces de aquí volviendo a las variables originales nosotros vamos a obtener que u de x coma y es igual a 1 sobre e a la menos x menos 1 sobre y logaritmo natural de e a la menos x sobre 1 sobre y más una función de e a la menos x menos 1 sobre y y esto podemos ponerlo todavía como logaritmo natural de y menos x sobre e a la menos x menos 1 sobre y más esta función de e a la menos x menos 1 sobre y jóvenes entonces esta es la solución utilizando este método de las características de esta forma nosotros podemos resolver este sistema estas ecuaciones y nosotros a continuación vamos a usarlo para resolver ecuaciones diferenciales de segundo orden de la menos x